Ahora sí, entonces vamos bienvenidos a la una, a la dos y a la tres A la tres, a la tres, a la tres A la tres, a la tres A la tres, a la tres, a la tres A la tres, a la tres, a la tres A los niños de todo el centro poblado de Roma Ya vemos que van llegando, el año pasado pudimos estar de zona en zona Pero a veces es un poquito, digamos, dificultoso Pero el día de hoy va a ser aquí, va a haber un show de Che Carlitos que va a ofrecer a los niños Y como repito luego, se les dará su vaso de chocolate preparado con mucho cariño, con mucho amor Su tajá de panetón GL y su juguete, como repito Esta es una actividad abierta, ¿no es cierto, Carlitos? Abierta a todos los niños de Roma, abierta a niños y niñas de Roma Y esta vez ya anunciando ya la fiesta de la mañana con esta actividad Claro, anunciando que siempre nosotros en Navidad tratamos de emular Qué es la religión católica o de qué sirve el nacimiento del niño Dios El niño Dios viene trayendo amor, paz, justicia y verdad Pero esto nos debe de perdurar los 365 días del año Actuar siempre con justicia, con verdad Y actuar siempre con amor a nuestro prójimo Y más que todo 100 niños Muchas gracias Gracias